Dick Nagauto, directora de Desarrollo Educativo del Ministerio de Educación, afirmó este lunes que no existe planes de extender las vacaciones e invierno, aunque eso dependerá de las condiciones climáticas y la propagación de virus respiratorios. Reiteró que las vacaciones e invierno serán desde el 9 hasta el 20 de julio. El calendario rige para todo el país, para los colegios privados, públicos y submencionados. Sobre la eventual extensión del periodo, dijo que todo depende de las comunicaciones que se tenga conforme pase el mes. Gracias.